Y tengo pila de panas que no vuelvo a ver jamás No le quiero hacerse daño a mi mamá Pero a Mel José Oso yo nunca hago arranía Yo estoy con Dios, siempre voy a coronar La puerta se está dando, fuck the police J's dirty money Pero estamos bowling en a market for honey Cero tickets funny, aquí estoy, todos son iguales Hacking baby homies, we only chasing paper Siempre hay una vuelta, loco desde way back Que yo tengo esta meta, J's dirty money Pero estamos bowling en a market for honey Tu cuero me ve y me come Me gustan los culos, hechos y culos naturales Con lo que tengo en el pecho, los ojos se les salen No pregunto cuánto vale, los manitos son iguales Ustedes quieren guerrear pero no les sale Targeteando, ya tengo parles case Si me laquean, you will never see my face Estoy rapeando, ya está llegando el break Yo no canto por botella, quiero un show, you got it Yo ando desde way back, por mi Leila Quiero Maybach, with the drop top Y me estoy superando a carecer Yo vengo de la selva, muerte y celda Es lo que no espera, ain't nobody want that Y Dios solo me dice donde espera Yo tengo lo tuyo a guardar La vuelta se está dando, fuck the police J's dirty money Pero estamos bowling en a market for honey Cero tickets funny, aquí estoy, todos son iguales How can we be homey, we only chasing paper Siempre hay una vuelta Los cuerdes de way back, que yo tengo esta meta J's dirty money Pero estamos bowling en a market for honey Tu cuero me ve y me come Siempre con la ganga, yeah, we holla down En los bloques, pero vivo como rockstar Mujeres quieren conocerme, cause the way I sound Estamos coronas comiendo lobster Ain't nobody gon' tell me nothing A mi nadie me ha ayudado Ain't I was really down Yo te doy maña, but we never cuffed Tu lo que quieres sonido, she looking for cloud Y tengo pila de pana, que no vuelvo a ver jamás No le quiero hacerse daño a mi mamá Pero ama el Jose Oso, yo nunca guarranía Yo estoy con Dios, siempre voy a coronar La vuelta se está dando, fuck the police J's dirty money Pero estamos bowling en a market for honey Cero tickets funny Aquí estoy, todos son iguales I can't wait, be homey We only chasing payback Siempre hay una vuelta Los cuerdes de way back, que yo tengo esta meta J's dirty money Pero estamos bowling en a market for honey Tu cuero me ve y me come Yo ya, welcome to the ganga And they call me Montana Ayo de di que lo que For some family Not a vibe, stupid